¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En la vida de los valles, yo creo que es muy feliz de estar aquí. Mi opinión de este viaje, este es un viaje, este es un viaje, este es un viaje, este es un viaje y este es un viaje. Yo creo que este es un viaje durante seis meses. Yo creo que este es un viaje a veces, pero yo creo que este es un hermano. Entonces, con mi familia, me aseguró mi siempre. Entonces, me sé cómo lo conoce mi familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.